Bueno aquí ya estamos, ya llegamos, estamos aquí en la salsa, está bien espesita, yo pensé que tenía guacamole, no tienes guacamole, ¿verdad? Sí, es aguacate. Ah, sí, aguacate, ya se agua en la boca nada más de verla, y huele bien rico. Oiga, pues ya llegamos, ya llegamos aquí a Ejido Canoas, y pues ahora sí que algo, un saludo que le quiero mandar a la gente que no pudo venir, familia, ustedes. Es que se lo perdieron. Se lo perdieron, y vamos a grabar esto para que lo disfruten por las cámaras, ¿verdad? O la comida, ¿dónde está? ¿De aquel lado? Vamos a ver este helado, aquí ya estamos todos, traigo hambre, traigo hambre, yo creo que me vengo saboreando todo, mira, puro picadillito, ¿verdad? Picadillo, pase, pase, pase. Acá de este helado, mira, fideo, fideo sequito, bien rico ese. Acá está queso, oiga, enlazado, mira. Zapa. ¿Y este helado es mole? Asado también, ¿verdad? Asado. El mole, ¿cuál es este? Ay, nada, me estoy saboreando, en serio. Es mole, mira. Y más fideíto seco, este fideíto seco sabe bien rico, es diferente así, y a leña, mira, acá hay más fideíto. Mira, cazuelota de asado. Mole, es mole ese, mole. Picadillo y el arroz. Y bueno, aquí están, ahora sí siempre les digo aquí que, las que ayudan en la cocina, es muy rico y gracias. Entonces, ahora sí que se apuran hasta, a estar siempre sirviendo y, es una friega también estar acá en la cocina, no crean. Ya está por acá el escenario, los capitanes del coronel. Y bueno, nuevamente vamos a saludar a los compadritos ahí. Y bueno, sigue llegando más gente, mira, más gente, más gente que sigue llegando a lo que es la fiesta. Aquí amenizando un compadrito que canta y, ahora sí que, ambientiza, aumenta hacia aquí todo lo que es la bonita quinceñera. ¿Verdad qué bonito? En la ramada de palmita también, aquí estamos, ahora sí que, muy contentos de estar en la quinceñera de Jackie. Aquí. Y no podía faltar la barbacha, oiga. Cuestro mecha, le tocó el mero. ¿Ere? ¡Qué bárbaro! Oye, es el tío soy. ¡Ere nomás! Soy el tío de la quinceañera. ¿Y le tocó aquí? No, tuve que regalarle una vaca. ¡Ay, cuesto, mire nomás, una vaca es la que está aquí! ¿Y ahí hay otra o qué? Sí, le regalé la vaca y está ahí aparte estamos aquí compraros. Qué bueno, es que entre familia hay que apoyarse siempre, ¿verdad? Sí, pues. Nosotros siempre hemos estado bien unidos. Eso es lo bueno. Siempre la unión y el amor de la familia es lo más importante. Sí, así es. Porque ahorita le toca a usted al rato, le toca a ellos y así es. Ah, claro, sí, así es. Y bueno, aquí estamos, mira. Ya le están quitando. Al rato van las de al revés. Sí. Oiga, está toda llena, esa es de tambo. Aquí no es hasta de pozo, es de tambo. Pero sabe, tiene un sabor también bien rico. Bien rico. Y esta que está, ¿qué es otra o qué? Sí, es otra o qué. Mira. Es del... Son, es misma, son dos, dos tambo de barbacoa. Yo recomiendo, vamos a la cerveza, oiga, vi que hay bastante, vamos a ganar también por allá. Ah, está bien. Para que no falte. Ah, claro, no, pues la cerveza nunca falta. ¿Verdad? Está bueno, don, gracias. Claro. Bueno, aquí nos metimos otra vez acá hasta. Mira. Así como comida y cerveza, ¿verdad? Para que no. Órale. Para ir, nada más. Cuánta cerveza, cuánto refresco y bueno. Mucha comida, pues se les invitó a todos. Ahí hicimos el anuncio. Y aquí estamos en los 15 años de Jackie. ¿Son familia ustedes? ¿Pura familia? Estamos ayudando como siempre, ¿verdad? Hermano. Ah, hermano, ¿verdad? Híralo, ahí estamos, son bonito. Oye, ¿estás bien perdido? Híralo, ahí está el hermano, ¿verdad? En la cheve, está bueno, como bonito. Dios los bendiga, gracias. Igual. Daniel. ¡Verdad!